Música Me mandé un vídeo cantándola Y luego me mandó otro vídeo cantándola por encima Y fue como, Álvaro, ¿quieres hacer esta canción conmigo? Y fue como, sí, y entonces luego Y luego ya quedamos Y escribimos lo que es el estribillo Fue a tiro hecho Música La primera vez que escuché a Ana Triste Me sentí orgullosa Y con la sensación de No sabía que la necesitaba hasta que la escuché Cuando vi la primera vez a Ana Triste Sentí realmente que el músico El trabajo de cualquier frontera y cualquier lengua Sentí muchos sentimientos A pesar de no ser la mi lengua Cuando escuché a Ana Triste Sentí orgullo y felicidad De verla cumplir un sueño con una canción tan bonita Yo cuando escuché a Ana por primera vez Me quedé en shock Porque es una canción preciosa Pues la primera vez que escuché a Ana Triste Sentí como si el corazón se me expandiese Y todavía recuerdo la sensación Una felicidad inmensa Justo hace un año yo no pasaba por un buen momento Y además me costaba mucho dormir Y Ana Triste me dio el alivio Y la paz que necesitaba Hola, mi nombre es Mariana Y soy de Argentina Y lo primero que sentí al escuchar el single Fue paz Como siempre me pasa al escuchar tu voz Y después un orgullo muy muy grande De que por fin salía a la luz algo tuyo Y era el inicio de este camino que estás recorriendo Y por el cual siempre elijo quedarme con vos Sentí muchísima paz Fue como aterrizar en un mundo nuevo Con muchísima ilusión, muchísima luz Y con un camino por donde seguir Me llamo Helen Y cuando escuché a Ana Triste por primera vez Sentí tantas cosas Que no encontré otra forma de expresarlo Que con lágrimas Nostalgia Emoción contenida Y ensanchamiento del pecho Por el orgullo de escuchar una canción tan sublime No solo supuso Conocer a una de mis artistas favoritas en la actualidad Sino también descubrir un tipo de música Que me encanta y no era consciente hasta entonces En ese momento me vino a la cabeza Lo que me pasó un año antes Cuando perdí a mi hijo Perdí a mi hijo con seis meses de gestación Por eso cuando tiempo después Natalia explicaba Que esa canción significaba Aquello que tienes que dejar Aunque lo quieras muchísimo Porque no cabe más remedio La entendí perfectamente Porque exactamente eso es lo que a mí me hizo sentir La primera vez que escuché a Ana Triste Pues me emocionó un montón Porque es que llevábamos un montón de tiempo Esperando por el día de la salida del single Y es que fue súper bonito Sentí que el dolor que se desprendía de la canción Me mecía mientras la herida iba sanando Eso y que la música y yo necesitábamos a Natalia La primera vez que escuché a Ana Triste Me transmitió paz Y mucha tranquilidad Justo en el momento en el que más lo necesitaba Dime paz y dame Dime aliento Cuídame Clavelitos en mi pelo Los gafajes de mi piel Hoy son puras y sin puras Lo que ayer se había bien Yo maldigo a mi cordura Palomita llévame Dime paz y dame Dime aliento Cuídame Clavelitos en tu pelo, los tatuajes de tu piel Hoy su pura y su pura Lo que ayer sabía miel, yo maldigo en mi cordura Pero mi traigo amén Aquí te maldigo, tu es tu lágrima que sale Aquí te maldigo Hoy su pura y su pura Aquí te maldigo